Todo inició en 1926 cuando Edwin Lann comenzó a experimentar con sintéticos polarizados. Buscando aplicaciones prácticas a esta tecnología, fundó a principios de 1930 una empresa que fabricaba este tipo de material para las ventanas de los automóviles, gafas de sol y filtros para cámaras. La bautizó con el nombre de Polaroid. Entre muchas tecnologías a medio de desarrollar y luego de que su hija le pidiera ver las fotos que acababan de sacar en una Navidad, algo imposible para aquella época, Edwin Lann enfocó todos los recursos de la compañía en esa dirección y tras extenuantes esfuerzos, en febrero de 1947, presentó el primer prototipo de una cámara instantánea, el modelo 95. El dispositivo fue todo un éxito y en su primer año vendió 5 millones de dólares en un mercado que estaba prácticamente monopolizado por Kodak. En 1963, la compañía introdujo la primera cámara a color y el primer film en paquete, en lugar de rollo, innovaciones que fueron seguidas por nuevos y exitosos productos que elevaron las ventas a 500 millones de dólares en 1970. Así fue como Polaroid creó la cámara que cambiaría la historia de la fotografía, la SX-70. Desde la muerte de Lann en 1991, la historia de Polaroid fue en declive. La partida de su inventor, unida a la aparición de la fotografía digital que ofrecía la instantaneidad de la Polaroid, a pesar de que nada tenía que ver con esta, mantuvo durante años la agonía de la compañía, que finalmente se declaró en quiebra en 2001. Trece años después, sin embargo, la marca volvió a tener un momento de esplendor. Gran parte de su resurgimiento se lo debía a los hipsters, quienes lograron transformar lo antiguo en retro, ya fuera recuperando las cámaras de sus padres o abrazando su estética en Instagram. Esta tecnología fue también muy usada en investigaciones paranormales. Las llamadas 5 imágenes obtenidas con cámaras Polaroid tenían una importancia muy significativa, ya que al no tener negativos ni revelado, se imposibilitaba en gran parte la manipulación del material. Y al ser instantáneas, se podía determinar en ese momento si alguien desde el más allá nos estaba acompañando. ¡Gracias!